TITULARES, HORA 13 NOTICIAS 100 mil millones de pesos al año deja de recibir la fábrica de licores de Antioquia por el contrabando de licor. Área Metropolitana es una de las zonas donde más se comercia con licor ilegal. Denuncian existencia de un cartel de la contratación similar al de los Nule en los municipios del Valle de Aburrá. Según el concejal Bernardo Alejandro Guerra, se ganan las licitaciones presentando documentaciones falsas. La mitad de los homicidios del año pasado en Medellín corresponde a jóvenes revela Secretaría de la Juventud. Desolador panorama después del incendio forestal en Necoclí, que destruyó 4 mil hectáreas de bosque y afectó 320 especies de fauna y flora. Más de 500 mil millones de pesos al año pierde el servicio público de pasajeros como consecuencia del transporte ilegal. La inseguridad en las vías también deja pérdidas millonarias al transporte intermunicipal, pues no hay pólizas que cubran acciones de orden público. Grupo EPM compra la más grande planta desalinizadora de América Latina. Hoy la vuelta de la juventud llega al departamento de Antioquia, llegada al municipio de Concordia con paso por la pintada a 141 kilómetros. Información en minutos aquí, en Hora 13 Noticias. M-Leg de Ecuador es el próximo rival de Atlético Nacional en octavo de la Copa Libertadores. En Vigado hace prueba piloto con ciclovía nocturna. El juvenil antioqueño Daniel Betancur, referente nacional del tiro con arco para Panamericanos y Mundial. Y en el postre, las botas del tío Manuel en el teatrico, la nueva obra de Teatriados y el trabajo musical de Acus Duo.